Hola, me llamo Hasan Bugrin, soy el autor del libro La Creación de Riqueza y Pobreza. El libro hace dos cosas. Comienza con el diagnóstico de nuestras economías capitalistas y estudia los medios y las formas en que se crean la riqueza y la pobreza. De este estudio sale que la política económica, cualquier tipo de política, que sea de empleo, fijación de los tipos de interés o de inflación, todas esas políticas afectan en gran medida a la distribución de la renta y la riqueza y, por lo tanto, contribuyen a la estratificación de las sociedades. Usando estas políticas, el modelo neoliberal ha provocado un aumento del desempleo de la pobreza y una fragilización de grandes partes de la sociedad. Segundo, el libro muestra la manera en la que el Estado puede crear riqueza y distribuirla de manera equitativa de todos los miembros de la sociedad. Aquí insisto en el hecho de que el gobierno nacional debe tener y mantener su soberanía financiera, que es muy importante porque elimina las limitaciones sobre el presupuesto público y permite al gobierno financiar todos los proyectos requeridos para impulsar nuestras sociedades hacia la libertad y la prosperidad, tanto personal como colectivo. Estamos hablando de proyectos como política de pleno empleo, inversión en la educación, la salud, investigación científica e innovación para lograr un progreso tecnológico e industrial de tipo verde que puede resolver la crisis ecológica. Pero, ¿qué tipo de gobierno hará todo esto? Solo un estado que realmente representa los intereses del pueblo. Esta es la clave del todo. Debemos entonces construir un estado realmente representativo a través de una democracia directa. Usted también puede ayudar en este empeño compartiendo y debatiendo estas ideas con sus amigos y a través de sus redes. Gracias.